¿Es en serio o es pura vacilada? Porque a Eugenio Derbez, pues, ¿cómo le creemos o no? A ver, cuéntenos, luego deportes y luego el clima. Así es, ¿y cómo andamos, Rosalba? Bien, es que están de moda los divorcios, yo no más digo. 2023 está potente para el desamor, entonces sí dicen que Alessandra y Eugenio Derbez podrían estar en las últimas. Hay declaración por parte de la cantante, tiene que escuchar lo que nos ha contado. Para que estén bien pendientes y también Luis, el ex One Direction, ¿te acuerdas de él? Qué guapo, caos total, caos literalmente. Chicas acamparon desde tres días antes para sacarse una foto con él, desmayos, tiraron vallas, un caos en Ciudad de México por ver a su cantante favorito, así que quédese que también le tenemos las imágenes. Te lo llevas con hasta cincuenta por ciento de descuento. Y recuerda, siempre nos consiente y cumple diecisiete años y nos regalan esta súper promoción. Pon atención, vuelos desde un peso y un dólar. Así es, me escuchaste bien, vuelos desde un peso y un dólar. Así que entra ya a http dos puntos diagonal diagonal volaris punto com y vuela del primero de abril al treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Así que, ¿qué estás esperando? Entra ya a http dos puntos diagonal diagonal volaris punto com. Consulta términos y condiciones en http dos puntos diagonal diagonal volaris punto com. Información de espectáculos. Sí, Flaco, mucha información de espectáculos por fin. Ahora sí, cuéntame qué pasa con Alessandra. ¿Qué pasa con Alessandra, hombre? Oigan, están enamorados. ¿Para qué no andan inventando ahí que estaba emproblemada? ¡Oh, qué rápido! Ya, diez. Casó al incasable ella. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí. Y esas son las parejas queridas también. Sí, también, definitivamente. Oye, Flaco, antes de irnos, quiero invitarte e invitarlos a todos a que vivan una aventura increíble en el parque temático más grande de México. Para que recorran el serengeti safari y admiren y alimenten jirafitas, ciervos, cebras, hipopótamos. Son más de 800 animales, Flaco. Está increíble. Asómbrense en tierra de dinosaurios, láncense desde la tirolesa, disfruten de Animalia, el Ártico y las nuevas aventuras. Lánzate del resbaladero gigante Kilimanjaro y alimenta cocodrilos. El Flaco, no siento que se atreva, pero ustedes en casa sí y además todas estas atracciones están incluidas en su boleto. Así que síganlos en Facebook y consulten sus calendarios de operaciones. Ya lo saben, ahí está la invitación, Bioparque, para que vayan a vivirla. Hay que ir, ¿eh? Vamos, pero con los cocodrilos y todo. No, no, yo les saco la vuelta a los cocodrilos. No seas miedos, Flaco. Oiga, regresamos más adelante más de los famosos que se quedan con nosotros. Así es, quédense aquí.